Mi nombre es Egdy, yo soy venezolana, estoy viviendo en Alemania y bueno, he comenzado esta serie de videitos y entrevistas a personas que saben un poquito más de la materia. Ayer estábamos hablando con una abogada de migración para lo de las visas, reunificación familiar, divorcio, todo ese tipo de cosas, eso lo pueden conseguir en la bio. Y hoy voy a hablar con Carolina Legisamón, ella es psicólogo, gran amiga, maravillosa y bueno, ella lleva este programa de Ella Migra y de verdad me encanta la forma como lo hace, es muy humana y bueno, quiero hablar con ella el día de hoy. Si existen algunos tips mágicos, pero para que ese dúo de lo migratorio sea como que más suave, o sea como que más fluido, como que un poquito más con aceites esenciales. Entonces bueno, vamos a darle aquí la bienvenida a Caro, a ver qué nos cuenta. Caro, ¿cómo estás? Hola, bien, y gracias a las personas que se van a ir conectando y gracias por tu invitación. Estaba pensando que estos espacios van a llamarse charla entre amigas, porque que no es un secreto, que yo adoro IT, y entonces le voy a poner ese título, voy a agendar, charla entre amigas. Lo hacemos así una vez al mes por aquí, un poquito más rico, para que la gente vea la importancia de tener una tribu, ¿no? Como lo hablamos en el pasado, ¿no? ¿Cómo estás, Caro? ¿Cómo te encuentras? ¿En qué parte del mundo te encuentras? Cuéntame. Me encuentro transitando en el último tiempo entre un lugar y otro, en este momento estoy en Bogotá, así que bueno, aquí estoy. Bueno, tú llevas un programa que se llama Ella Migra, porque bueno, hay muchas personas que se están conectando, y bueno, en vista de que me imagino que sabes mucho más del tema, yo lo he vivido, tú también, pero me gustaría saber si existe alguna fórmula mágica, la cual sabemos que no existe, pero alguna información que nos puedas dar, sobre todo a esas mujeres, porque en mi comunidad existen muchas mujeres que están planteándose la idea de venirse a Alemania o cualquier otra parte del mundo, porque se han casado con su príncipe azul, y están en proceso de migración, están esperando, o hasta esas personas que no es que se vienen casadas, sino que se vienen con una visa de trabajo, y pasar por ese duelo migratorio, o sea, llamarlo así, a mí no me gusta mucho llamarlo de esa forma, es como, wow, sí, es un duelo, porque estás perdiendo, estás quitando piel, estás cambiando, estás regenerando, estás evolucionando, pero qué podemos hacer como que para que eso sea un poco más llevadero, ¿no? O sea, porque la parte, ponte la parte de visa, o sea, tú sabes lo que necesitas, o sea, tú sabes que te tienes que traer varias copias de ciertos documentos, porque aquí los puedes necesitar, sabes que te tienes que venir con cierta vacuna, ese tipo de cosas, pero la parte emocional, que es a la final la que maneja todo nuestro sistema, ¿qué podemos hacer ahí? ¿qué podemos hacer con eso? Y bueno, que tengan preguntitas, este sería interesante, que las vayas dejando. Pues, gracias, Mieck, nuevamente por la invitación, y a las personas que se están conectando, un poco que nos cuenten desde qué lugar del mundo se encuentran, hace cuánto tiempo están en ese lugar del mundo, yo, digamos, como un poco como filosofía personal, y como por lo que he tenido que vivir también, y por lo que deseo vivir también, asumo todos los lugares como temporales, yo, Carolina Leguizamón, pero también sé que hay gente que eso no le funciona, hay gente que por su propia estructuración mental requieren decir, esto va a pasar los siguientes 20 años, y aquí voy a estar, y aquí voy a seguir, yo creo que por lo que he vivido, y también tal vez por la gente con la que trabajo, se me ocurre que todo es temporal, y todo tiene la suerte de volver, no de la misma manera, pero sí de volver, como en un proceso en espiral, y todo en Alemania, y eres de Perú, gracias, Mery, y creo que en eso, para responder esa pregunta, no fácil ese contexto, no fácil que me plantea, pues hay que decir que somos hijos, hijas, los seres humanos, las personas de la migración, de contextos de migración, en general, en toda nuestra historia humana y de civilización, es puro entrecruce de culturas, de genes, en fin, entonces venimos cambiando desde siempre, eso como primer lugar, digamos la migración, es un proceso que nos atraviesa históricamente como especie, ancestralmente, y seguramente si revisamos en las historias de cada uno y de cada una, podemos ver, no en la generación que nos antecedió, ni la de nuestros papás, ni ni siquiera la de atrás, sino si uno hiciera la tarea de buscar todo su árbol genealógico, se daría cuenta que sus raíces vienen de muchísimos lugares, de hecho hay estudios genéticos súper chéveres, que tal vez se hacen más fácilmente en Europa, especialmente en países como Suiza, Suecia, Alemania, genéticos, que te dicen, como tus genes, qué porcentaje viene de dónde, ¿no? Y bueno, eso es súper bueno, pues como ejercicio de autoconocimiento súper bonito, pero claro que es costoso, porque no lo culo el seguro, pero bueno, que es bien interesante, entonces, primero como eso, segundo lo que tú dices del duelo migratorio, yo creo que las categorías a veces nos absorben, tipo, soy ansiosa, soy depresiva, tengo estrés postraumático, tengo duelo migratorio, entonces yo invito a que le llamemos a esa sensación como queramos, o en estos días hablábamos con una consultante, y a mí, yo como que leía su momento, y su momento se llama lo indombrable, porque a veces de verdad que no tenemos palabras, o no queremos llamarla así, y no tenemos por qué llamarla así, sin embargo, ponerle palabras a las cosas también es importante para que existan, y para que no tengan un poder supremo sobre mí, es decir, si yo pongo en un contexto en donde lo que estoy sintiendo es duelo migratorio, pero yo no soy duelo migratorio, lo que estoy sintiendo es ansiedad, pero yo no soy ansiedad, eso me va a ayudar como a ir discriminando herramientas, y si no me ayuda en lo emocional, créanme que el cerebro le ayuda a nombrar las cosas, para darles un contexto, no para que se solucione, entonces... Yo tengo un ejemplo un poquito claro de eso, ¿no?, que mencionas, es con, o sea, yo sufro del síndrome premenstrual, y yo antes de venirme, de emigrar, yo no lo sabía, yo pensaba que yo era simplemente una persona muy emotiva y muy emocional, pero no, le aprendí a colocar ese nombre, ese título, y ya yo depende del ciclo menstrual en el que me encuentre, entonces ya como que lo catalogo un poquito y me siento, no me siento tan culpable, simplemente es parte de mí, ¿no? Tal cual, o sea, como nombrarlo es importante, nombrarlo nos da un contexto, nombrarlo nos da un poder sobre el evento, no necesariamente para solucionarlo ya, pero nos da el poder de decir, bueno, estoy frente a esto o estoy metida en esto, ¿qué va a pasar? No lo sé, pero nos da un poder de sacarlo de nosotras mismas, y otra vez, cuando es difícil nombrarlo, o cuando no me hace sentido esto que estas viejas me dicen y yo no quiero llamarlo duelo migratorio, está bien, pero sí invito a que le pongamos una categoría, un nombre, y a veces ese nombre, al no ser duelo migratorio, puede ser el nombre, puede ser el nombre de otras circunstancias o personas que me recuerden la sensación que estoy sintiendo, yo cuando fue que sentí este vacío con tal fulanito, o con tal fulanita, en tal situación, las voces que tenemos en la cabeza, como nombrarlas, como que llegó otra vez esta situación y ponerle un nombre, por acá nos decía, Lau que está en Alemania y es de Colombia, entonces gracias, gracias también por estar acá, entonces exacto, es un nombre, y como tú bien lo dijiste, ya lo hemos dicho muchas veces, creo que esto no es una novedad en general para nadie, porque es un conocimiento que ha estado como circulando muchísimo en los últimos años, es que el duelo es la elaboración de una pérdida, el duelo se llama la elaboración de una pérdida, ahora, una cosa muy importante, es que normalmente todo el mundo dice, bueno todo el mundo no, pero mucha gente dice, el duelo tiene estas fases, y la teoría sobre la cual se establecieron esas fases, fue un proceso de investigación y acompañamiento a personas con cáncer terminal, con diagnóstico de cáncer, entonces lo que también quiero decir con esto, es que a ver que son fases que le aplican seguramente a muchos tipos de duelos, es también importante ver de dónde vienen esas cosas, porque yo he vivido muchos, pues algunos duelos importantes, y a veces no cabían en esas fases, entonces es importante saber que esa teoría sobre la cual esas fases se establecieron, respondía a un contexto de gente muy particular, que estaba viviendo y sufriendo, una vaina tan difícil como es convivir con un diagnóstico de cáncer, pero esto también para decir, lo que sabemos es que el duelo es la elaboración de una pérdida, y normalmente los seres humanos queremos que las cosas cambien, los resultados cambien, pero no que nuestras circunstancias cambien, eso suena rarísimo, es decir, yo quiero sentirme bien, pero yo no quiero, o sea ese tema es el intocable, no quiero hablar de eso, yo quiero, no sé, llevándole la parte más superficial, o sea quiero tener un cuerpo fit, pero bueno quiero seguir comiendo de la misma forma, por ejemplo, quiero que mi circulación esté mejor, pero me va a parar esa caminar, quiero que mi pareja, eso pasa muchísimo en las parejas, las parejas nos enfrascamos mucho en la neurosis, de que el otro cambie, porque se supone que así va a estar mejor, la fantasía del neurótico es que todo el mundo tiene que cambiar menos yo, pero eso está en la base de todos y de todas, yo lo decía en un post hace poco, y es que le tenemos miedo al cambio, ya sea porque sabemos que nos va a implicar una pérdida, un dolor, o porque de pronto puede venir algo mejor, pero pues a la larga en el cerebro, en esa necesidad de control es mejor, hay mejor que no venga algo mejor, no sé, mejor que menos como estamos, entonces para decir, el dolor es la elaboración de la pérdida, y cada vez que cambiamos una estación, un momento, un escalón de nuestra vida, hay una pérdida, o debe haberla, porque es que si no la hay, en esencia no es cambio, no hay evolución, no hay evolución, bueno yo pensando en este live, una de las cosas que por ejemplo yo apliqué, y que creo que, bueno tú me dirás, si qué tan factible es o no, es venirnos con cero expectativas, no, montarnos en ese avión con cero expectativas, pero, que fue lo que hice cuando yo emigré, por ejemplo, como au pair de Venezuela para los Estados Unidos, yo no investigué nada de la ciudad donde iba, nada, o sea nada más a la persona, a la familia con la que iba a emigrar, y con la que iba a vivir, y ya, pero yo no sabía que era el, nada, nada, y la verdad no, me sentí bien, o sea hubo, obviamente hubo cambios, me sentí tranquila, pero cuando emigré a Alemania casada, yo sentía, de que esa persona iba a cuidar de mí, de que esa persona iba a, era el que sabía todo, o sea, yo no tenía que saber nada, así quisiera, porque él era el que lo sabía todo, yo nada más tenía que decir, ah, y él tenía que resolver, y no es así, a la final me di cuenta de que yo también tengo que salir, y poner un poquito más de riendas en mi vida, y actuar más, por esa persona que quiero llegar a ser, y no depender tanto de esa otra persona, entonces creo que muchas, tú me dirás, si lo has visto en terapia o no, con otras personas, pero creo que muchas nos venimos, como que ahí, o sea, nos venimos con el hombre, y bueno, ya aquí estoy, y lo que él haga, entonces ahí yo me voy, y me siento triste, y no sé por qué, y él es el que tiene que resolverme, porque, sí, porque yo soy la latina, y yo, y yo no sé nada de nada, como varias cosas, también pensando en lo que hemos hablado previamente, y ya nos dirán las chicas, las mujeres, o los hombres, si hay alguno por ahí, que se vayan conectando, cómo lo han vivido, yo conecto, eso que tú dices, con un concepto, que no es solo concepto, sino es una experiencia fundamental, en la vida de las mujeres, que es la autonomía, pero la autonomía, no quiere decir no depender, porque es imposible no depender, y ustedes me dirán, pero que te pasa así, las relaciones saludables, son las que no dependen, una persona que dependa de la otra, no, estoy hablando de que siempre va a haber una dependencia, somos interdependientes, esa es la diferencia que yo quiero hacer notar, no queremos, yo no deseo que seamos dependientes, porque quien depende, es como quien le cede, el permiso de vivir, de experimentar, de aprender, de cometer errores, de a otro, a otra, y esa es una carga muy pesada, para el que depende, y también para la persona, que supuestamente a todo, es una carga pesada, direccional, pero entonces somos interdependientes, esto quiere decir que, yo si necesito, de otras redes, necesito, necesito, y de la calidad de esas redes, de la calidad de las relaciones, de esas redes, de la calidad de esas relaciones, de la calidad de esas redes, va a depender, una cosa que se llama el bienestar, va a depender, mi autoestima, mi autocuidado, de la calidad de mis relaciones, incluso va a depender, mi salud mental, porque mi diálogo interno, puede ser súper empoderante, pero si ese diálogo interno, no se conecta con los demás, cae en un trastorno narcisista, si ese diálogo interno, no se, no está bien, como sincronizado, también puede caer, en un tema muy de, de, como de, de apatía, esta gente que se desconecta, esta gente que no, yo yo con yo, y no está mal, yo no estoy hablando de características, de personalidad, estoy hablando de entender, que somos interdependientes, yo si necesito, y no hay problema, necesito las relaciones, necesito de vínculos, necesito, los seres humanos, somos una especie muy vulnerable, necesitamos de la naturaleza, necesitamos de otros y de otras, desde que somos bebés, hasta que tenemos 90 años, terminamos necesitando a otros, y otras que estén con nosotros, entonces, la primera claridad es, no hay que tenerle miedo a la interdependencia, sino a la dependencia, lo segundo, es que es imposible no tener expectativas, a veces nos dicen, vive la vida, no, más o menos como tabla rasa, acércate el mundo, encaralo que, pero por Dios, o sea, las expectativas es lo que nos moviliza, o sea, las expectativas de cuenta, que es una idea que me orienta a la acción, ahora, el problema, es que, o los problemas con la expectativa, es que, esté tan orientada a la expectativa, a esa visión de futuro, de pareja ideal, de la mujer que voy a ser en Alemania, en Europa, en Suiza, en donde sea, ¿no? o de, en el caso, pues, que citas, estoy tan desconectada, que no me estoy dando cuenta, que la vida está pasando aquí, y que para que eso se dé, yo soy, o debo ser, parte activa, de esa construcción, pero no porque quiera ser la pareja ideal, es que yo me quiero experimentar en pareja, en bienestar, ¿cuál es mi ideal de yo sentirme en pareja? ¿no? no si tenemos casa, hijos, perros, gatos, y mejor sexo, una estabilidad económica, me encanta este personaje, con el que decida ser pareja, no, no eso, sino yo, ¿cómo voy a participar activamente de eso? ¿y cómo voy a hacer yo, experimentar ese mismo gozo y erotismo, en mí, para poder construirlo con el otro, la otra? entonces, el problema no es la expectativa, el problema es que la expectativa, me saque de vivir el presente, necesitamos expectativas, si de entrada, para las personas que nos escuchan, no sé cómo les suena esto, porque no tienen por qué estar de acuerdo, por favor, pero si no les resuelven, o sea, si de entrada yo no tengo expectativas, estoy dejando que el azar y la nada, porque el azar incluso es algo, porque la nada moldee mi vida, ¿no? entonces, no, entonces, creo que la expectativa es necesaria, ahora, vuelvo a retomar el punto de la autonomía, es porque, la autonomía no es algo sencillo, yo sí creo que, históricamente, y además pensemos en países, donde todavía, las mujeres no tienen opción y derecho a decidir sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, sobre sus deseos, derechos en salud sexual y reproductiva, sobre su deseo erótico, sobre su profesión, el pecho del cristal sigue existiendo, en fin, la autonomía es un issue, pero, pero, pues digamos que si estamos en un contexto más o menos occidental, donde hayan ya ciertas luchas ganadas, yo creo que, para esas mujeres que tú me planteabas, que quieren migrar, y que están por la pareja bicultural, por la pareja, por esto de reunificación familiar, yo lo celebro, o sea, hay que amar, y la vida, el amor, hay que encararlo, sin chaleco, antibalas, o sea, es decir, balas, a ver, entiéndanme bien el concepto de balas, o sea, heridas y cosas duras nos van a tocar, pero, pero el amor es así, hay que, hay que ir con compañeros y compañeras, que nos permitan encarar la vida, como con total honestidad, sin chaleco, antibalas el caso, con eso, es que, la autonomía, es algo que me corresponde, y que yo construyo en la relación con los demás, y donde yo sí tengo que ser, una sujeta activa de eso, y eso implica, en esto, es que me haces pensar en muchas cosas, pero rápidamente para terminar, me haces pensar en una chica, joven, muy joven, o sea, yo no sé si puedo ser la mamá de ella, así, demasiado joven, pues si quiere ir a, a España, la situación familiar, durísima, durísima, dura, dura, o sea, unos asuntos de vulneración de derechos, una situación familiar muy difícil, casi que irse, es huir de ese contexto de violencia, y negligencia emocional, ok, está bien, entiendo ese punto, se plantea la posibilidad de irse, con un personaje, que pues por ahora ya quiere, que conoce hace poco, pero parece estable, le da ese, ese amor que no tuvo en casa, le da ese motivo para vivir, y para arriesgar, pero ese es el motivo, no hay otros motivos diferentes, y yo le preguntaba, bueno, qué sabes de España, qué sabes del lugar a dónde vas a llegar, qué sabes de redes que te apoyen, cuáles son tus derechos como mujer migrante, cuáles son tus derechos como migrante, cuáles instituciones hay que te ayuden, en caso de que quieras inserción laboral, apoyo cultural, tú no sabes qué pase, sabes a qué instituciones hay cerca donde vas a estar, donde planeas llegar, que apoyen a la mujer en materia de violencias basadas en género, ustedes dirán, pero que es catastrófica, o sea, déjala vivir, no la jodas, que llegue a España, yo digo, no, pero, es un proceso, déjala que fluya un poquito, ¿qué le dijiste? No, se va a salir igual, o sea, tú y yo preparadas o no preparadas, nos estallamos igual. No, totalmente, totalmente, y es que muchas pasamos por eso, o sea, yo que vine con expectativas medias altas, yo igual llegué aquí intentando cambiar a una persona que no iba a cambiar, y mucho menos en su país de origen, ¿no? Son cosas que venimos pensando en que podemos cambiar y podemos mejorar a esa persona, que esa persona la podemos poner siempre en bandeja de plata, y por eso va a ser lo que nosotras queramos, como nosotras queramos, y creo que ese punto, por ejemplo, yo cuando me vine a Alemania, yo sabía más o menos acerca de que se iba a estar, pero yo esas cosas que estás diciendo, creo que son claves, porque muchas veces ayer hablando con el abogado, ella me dijo, hey, es que son tres años que una mujer tiene que estar aquí, y la ley la va a proteger, eso no hay, y muchas estamos aterradas, ya cuando estás aquí, de que te tengas que regresar, que te manden en avión sin tus hijos, entonces son tantas cosas que nos perdemos simplemente por ese miedo, y por esas ganas de salir del lugar donde estamos, y a veces llegamos a lugares que mucho peor, o sea, muchas veces llegan aquí y están rodeadas de narcisistas, de personas que ni pendiente, y se sienten completamente mal, y el dolo migratorio es doble, triple, y no tienen el dinero para pagar una consulta, esas son esas cosas, en las que me gustaría, que si hay alguna manera, para que esa mujer, yo lo que siempre les invito es que hagan terapia, antes de salir de su país, precisamente voy a hacer un post de la terapia, porque la terapia, la psicoterapia es un privilegio, no nos digamos mentiras, es un privilegio, porque cuesta, es un privilegio, es un privilegio, pero bueno, cada vez más, hay más contextos y redes profesionales, en donde la psicoterapia, o sea, a muy bajos costos, o sea, gratuitamente, yo conozco un par, en Colombia, en Alemania, por si alguien que está acá, en esos países, necesita, porque yo reconozco, yo que soy psicoterapeuta, y que cobro mi consulta individual, por supuesto que la cobro, soy consciente de eso, pues porque también hace parte de mi trabajo, y me he formado, pero también doy, muchas veces doy consultas, gratuitas, muy bajo precio, o sea, un precio muy simbólico, precisamente cuando veo situaciones urgentes, como la chica que te estaba contando, entonces el punto es, yo puedo arriesgar, y puedo cometer errores, y los voy a cometer, y ojalá cometamos muchos errores, pero el tema es que, no de cualquier manera, entonces cuando tú me hablas, de qué pudiéramos hacer, yo creo que la autonomía, tiene que ver con la autogestión, y la autogestión es, que será importante que yo me responda, antes de irme, no hablemos en un sentido trascendental, sana, te descubre tus heridas, cuál es tu niña herida, que se va a ir contigo a Alemania, bueno no, pero cuáles son las cosas mínimas, de supervivencia, o sea, pasemos esta vaina por el cuerpo, y es, tú sabes, mínimo, cómo saludas, cómo vas a pedir tal cosa de comida, yo no te, por favor, no estoy hablando de que hables alemán, inglés, francés, italiano, no, el mínimo, sabes, el mínimo, sabes, esto para mí es muy importante, yo trabajo con mujeres, y en el tema de prevención de violencias basadas en género, dentro de las cuales están las violencias sexuales, y las violencias de pareja, y lo mínimo es, yo no, nosotras, no sabemos, o sea, voy a meter este tema porque está muy en mí, yo, no hay un perfil de violentador, o sea, yo no sé qué va, la gente cree que hay un perfil del que violenta, y del feminicida, no, no hay un perfil, entonces, no se trata de que neuróticamente te estemos diciendo, prepárate, tú ten tu ahorro a escondidas, ten tu amiga a escondidas, no, yo creo que lo que te estamos invitando es autonomía y autocuestión, ¿a dónde vas a ir? ¿Qué sabes de ese lugar? Si tú te llegas a quedar sin esa persona, no porque sea mala, porque la vida o algo pasó, toco madera, Dios no quiera, no lo que ustedes crean, ¿a dónde vas a acudir? Si hay un tema de violencia, ¿a quién vas a acudir? Si quieres tener hijos, ¿cuáles son los derechos de la mujer? Allí, en términos de la maternidad, de la mujer migrante, yo voy a meter este tema, porque no sé si alguien que nos esté viendo quiera, o lo esté viviendo, si me voy a ir ilegal, ¿qué pasa? Y pasa mucho, y cero juicio, cero juicio, si me voy a ir ilegal, entonces, conozco, ¿qué va a pasar? ¿qué pasa si pasa ese estatus? ¿a que tengo derecho o que no tengo derecho? O sea, el tema no es que usted se prevenga de cometer errores, sino que háganlo informadamente, sí, no, el tema no es que te quedes congelada, que bueno, me voy, pero estas mujeres me están diciendo que tengo que hacer todo esto, bueno, mejor me quedo donde estoy, esa no es la idea, la idea es eso, que se vengan entonces, para ya resumir e ir cerrando, la idea es entonces que se vengan, que investiguen un poco sobre el país, que no se vengan sin expectativas, sino con expectativas claras, que trabajen en ellas, hablabas también de una red de calidad, ¿no? por ejemplo, que mantengan ese contacto con amigas y personas, tanto en el país de origen, como en cualquier otra parte del mundo, ¿correcto? me encanta, perdón, te interrumpo, pon eso en un post, eso está, pues para mí está muy potente, y es, el tema no es que, no es que te vengas sin expectativas, es, trabaja en tus expectativas, no las tomes deliberadamente, como, ay, que aprenda un idioma, no, trabaja en tus expectativas, con todo y que las expectativas cambien, y esto de la red, porque es que no quiero que se me pase algo muy, muy importante que tú dijiste, y que tiene que ver con el amor en pareja, en general, y por supuesto con el amor en parejas biculturales, es que los seres humanos somos contextuales, o sea, no es que yo llegue, es que en Colombia sea una y en Alemania otra, y si lo soy, es decir, no es porque sí, quiero decir, hay, la gente también dice, en inglés me siento de esta manera, hablando en alemán de esta, y hablando en español de esta, por supuesto, somos seres contextuales, entonces mujer, si no has convivido con tu pareja, y te vas a ir a otro país a convivir con esa pareja, es decir, si pasearon, estuvieron en un, tú, no sé, me atrevo a citarte porque lo comentaste, y es, viví en Estados Unidos con esta pareja, pero cuando llegamos a Alemania, sí, los seres humanos somos contextuales, entonces ojos, sentidos, abiertos, corazón abierto, comunicación impecable, estar muy en ti, esas vainas de tu corazónada, tu intuición, tus redes, porque los seres humanos somos contextuales, y por supuesto que vamos a ser diferentes, entonces, y yo les invito a que se permitan conocer y construir una persona diferente, una pareja diferente, si cambian de país, si cambian, no hablo de la ética, ¿no? Tipo esto de cuidarnos, de amarnos, de respetarnos, no hablo de la ética, pero sí, las personas somos contextuales, y prepárate, porque los contextos sí nos cambian, si ustedes me conocieran a mí, hay gente que diría, no, pero yo te veo a ti, y aquí, ¿por qué tan callada? Y tú no sabes, pues porque soy contextual, soy contextual, entonces eso pasa también a las parejas biculturales, perdón, que me extendí, ¿no? ¿Y qué herramientas, qué herramientas le darías a esa persona? O sea, sobre todo, una de las preguntas era sobre el cuidado del amor, ese amor propio, que esa mujer puede practicar, por ejemplo, yo recomendaría la escritura, pero, y el yoga, pero que esas mujeres puedan practicar, una vez que ya lleguen aquí, hagan sus investigaciones, se metan en el curso alemán, y hablen el alemán o el idioma que sea, en el país en que se estén reubicando, ¿qué otras herramientas tú le invitarías a esa persona que pueda hacer por ella misma? ¿Y en dónde pueden conseguir esas herramientas? Por acá nos dice a Mary, al migrar se atraviesan muchos duelos, gracias. Sin duda. Muy complejo, de muchos niveles, ahí nos podríamos quedar hablando mucho. Hablando de herramientas, para no irnos que al autoconocimiento, que a la autogestión, que, yo no sé, yo siento que, yo siento que, ajá, algo más concreto, yo siento que, una cosa que seca mucho, nos seca mucho a las mujeres, literalmente, físicamente, incluso, voy a atreverme a decir algo, en lo que ustedes no tienen por qué creer, por favor, no, no, pero me voy a atrever a decir algo, incluso en temas de la relación con el propio útero, que a propósito voy a hacer un taller presencial, con una mujer que se llama Carolina, que trabajamos con el tema del útero, incluso en temas físicos, no secamos mucho, es porque el territorio, sentimos, no podemos sentirnos dueñas de un territorio, entonces, el primer lugar para llegar, el primer lugar para decir, este metro cuadrado, si fue que tuve que llegar a una habitación, o este apartamento, o esta mansión, este penthouse, ni idea de dónde vas a llegar, ten cuidado, por favor, reteniza dónde vas a llegar, lo que te quiero decir es, haz lo tuyo, yo no sé, una mujer, por su propio lugar, necesita un lugar, necesita ir construyendo un territorio, el que llame suyo, yo con esto no estoy hablando, de la casa, del ahorro, eso viene después, pero donde yo vaya a vivir, necesito enraizar, entonces, ¿qué me hace sentir esto un hogar? Aparte de mí misma, de mi historia, ¿qué me hace sentir esto un hogar? Y como ese hogar, no es una trinchera, que se desplaza del mundo tipo de Alemania, sino hace parte de ese mundo alemán, por ejemplo, para citar Alemania, pero, pero es también mi lugar, entonces, no sé, ¿qué me enraiza? Colores, lugares, rituales, tradiciones, ¿cómo combino? Yo diría, sí, o una pared que pueda pintar, o cada quien va a verano, pero yo diría, lo físico, le ayuda full al cerebro, a poder establecer, una disposición distinta, para el aprendizaje, o para tramitar emociones difíciles, no es lo mismo que tú y yo, pasemos una depresión, en invierno, a una depresión en verano, y para quienes hemos vivido depresión estacionaria, lo sabemos, ¿por qué? Porque el contexto alrededor, implica, el color de la pared, la ventana, bueno, en fin, no sé, lo que ustedes quieran, o el del altar, no sé, tal, bueno, no, de verdad, de verdad que, que sí, o sea, para mí, eso, eso fue clave, yo también lo hice de esa forma, y creo que, una de las cosas también es el, muchas veces queremos, ¿sabes? Llegamos aquí, queremos comer arepa, y buscar nuestras cosas, nuestras costumbres, porque creo que es parte de ese duelo, que a medida que paso a paso, poco a poco, que pasa el tiempo, eso lo va, va variando, ¿no? Porque hablas de contexto, y bueno, ya mientras que vas probando más la salchicha, o más la hamburguesa, no sé qué, entonces son cosas que, que se van, que nos iremos como que, que adaptando, y yo diría que, que gracias, Caro, y saludos por aquí a Oriana, la flautista de, de mi grupo. Sí, sí, de la Patagonia, qué lindo. ¿Cómo? Desde la... Está en la Patagonia, aplauso. Sí. Eh, bueno, gracias Carolina, gracias a todas las personas, que se conectaron, bueno, vamos a ver si lo hacemos una vez al mes, entonces, este tipo de live, hablando como nada. Charla entre amigas, que les llames, invitadas todas a participar, quien quiera unirse, ¿no? Mira, saludos hasta Perú, sí. Eh, invitadas, invitadas, charla entre amigas, y hablemos de, pones un tema, y opinamos. Y que pidan acceso, y se los damos. Eh... Por favor. Sí, bueno, saludos hasta Colombia, Perú, la Patagonia, bueno, de verdad, muchas, muchas gracias. Pongamos entonces un poquito más de foco en nuestras propias expectativas, para que las cosas como que fluyan de otra manera, ¿correcto? Es así. Me encanta. Pongámosle foco a las expectativas, pongámosle un contexto direccional a las expectativas. Las expectativas, y bueno, ir un poquito con eso que, con lo que te vas a encontrar, pero teniendo herramientas en el sitio a donde vas a llegar, y manteniendo tu red clara y positiva en todo lo que estás haciendo. Así que bueno, Carolina, gracias. Un abrazo hasta Colombia. Un abrazo grandísimo, si las espero en ella migran, para que sigamos migrando por el mundo. ¿Dónde te pueden conseguir para las personas que no...? Aquí dejo la página, como que... Sí, no solo para hacer propaganda la página, sino porque de verdad trabajamos por notas especializadas en temas de ansiedad, de migración y de autoestima. Así que, no para que sea la verdad, sino para que hablemos, hablemos a propósito de ansiedad, de migración, de autoestima. Un abrazo muy grande. Un abrazo caro, y bueno, seguimos. Te quiero. Chao. Cuídate. Gracias a todos los que se conectaron. Chao.